No grabó con Prince Roy él, no ha grabado con Prince Roy todavía, 24 horas, qué sé yo qué, no grabó con ninguno y puso la bachata de Romeo tan alta, la subió tan alta y elevó el precio de la promoción tan alta que la hizo inviable para los artistas nuevos. Que no es posible. Inviable, ¿qué bachatero nuevo va a inventar? Primero desde que salen tan velladitos y peinaditos para los lados lo comparan con ellos, fue empezado, ¿verdad? Porque un ejemplo, el álbum de él, el último, las emisoras más importantes de Estados Unidos hicieron un take cover de 24 horas, el álbum de él, completo. Que bachatero nuevo puede, con un diquito o algo, ponerlo ahí, es imposible. Nada más que ven un tigre con todos los cuartos del mundo de Arabia, le ven para un bachatero o dos bachateros y ya, tipo con un bollo de millones y millones de dólares. Entonces, yo lo que veo es que él graba mucho con los urbanos. ¿Con quién? Con los urbanos, pero no de su país, de República Dominicana. Tampoco. No. Entonces, él es culpable, ¿por qué? Para, pues, culpable por ser demasiado exitoso. ¿Culpable por ser demasiado exitoso? Por ser demasiado exitoso cantando bachata. Y qué fe. Y entonces... No, no, no. No es que ustedes no entienden. No, no lo entienden. Entonces, él es el culpable por ser exitoso y no promover el... Por ser demasiado exitoso y no compartir ese nivel que él llevó la bachata con la nueva generación. Entonces... Porque ahora mismo, ¿qué bachatero nuevo puede promover un álbum o una bachata? A ver, entonces, está compelido la bachata a salir, a desaparecer. Si aparecen disqueras con presupuestos grandes, creo que sí. Bueno, lo tropical está ahora mismo en el suelo. En el suelo, por eso digo. Entonces, todo es urbano, todo es urbano. Más o menos. Pero hablando del caso de la bachata en específico, es un ritmo que inicia en República Dominicana. ¿Quién está trabajando y quién tiene un éxito internacional importante y apreciable? Nadie. Hasta ahora nadie. Luis Miguel con una serie y son canciones viejas y vuelve otra vez. No me digas. Es una coyuntura muy especial. No cambia el tema de que... No me cambien el caso de la bachata para que la gente no se vaya con la percepción de que yo hablé algo incoherente, algo coherente. Un tipo con un presupuesto único para promover la música monopoliza a la bachata. La monopoliza hasta un nivel de que él es solo en la bachata. No graba con la nueva generación que viene subiendo. Eso da de que no hay un bachatero nuevo que saque la cara. Y si eso continúa en los próximos 10, 15 años, creo que la bachata tomará el rumbo del merengue. Porque si usted se nota, los traperos de guetonero que cambiaron el formato de promoción musical a nivel de Latinoamérica y Estados Unidos, lo hicieron a él frontear. Y que 5 millones de billones en 24 horas lo pusieron loco. Los babones y los unas. Porque llegaron con la vaina de los billones y él tuvo que adaptarse a eso. Cuando tú ves que él hizo un concurso en su íntegra, un concurso de baile, tipo al nivel de Romero, entonces tú dices que hay problema. ¿Hay problema? Sí, porque él mantiene un íntegra muy, muy, muy chulo, muy ético. ¿Ya no? Y después había mujeres, dos cenizas bailando bachata en el íntegra de Romero. Y esto de que la bachata.